Como síntesis, te diría que fueron tres noches de fiesta. Una plenitud en la gente, porque es importante ver cómo entra la gente, de qué manera, entró muy organizada, felizmente toda la logística que se puso en práctica desde el municipio principalmente, desde la Asociación Civil Solidaridad, el aporte del Ministerio de Cultura y Comunicación de la provincia, bueno, dio un muy buen resultado. La gente pasea, tuvo una oferta gastronómica realmente de primera línea, asado con cuero, pescado, empanadas, bueno, lo regional y autóctono, y lo regional y autóctono también relacionado con las colectividades. Podían tomar una caipirinha, podían comerse una paella valenciana, en fin, esa multiplicidad de oferta que tiene que ver con esta fiesta. Los microemprendedores, se instaló por primera vez el libro en esta fiesta, sabemos que tenemos grandes cultores en ensayo, en cuento y en poesía sobre el mate. Nosotros venimos de la provincia de Misiones, somos del Instituto Nacional de la Lleramate y estamos colaborando, participando acá de este evento. Hay que felicitar el gran evento de la fiesta del mate y esta gran idea de hacer competir y hacer participar a la gente para definir quién es el mejor cebador. Participé porque mi hijo quería que participara y bueno, por eso... ¿La primera vez? Sí, la primera vez que participé. ¿Siempre la cebadora en su casa, en la reunión de a mí? Sí, siempre soy la que se bata la casa. ¿Tú también lo recomendaron en 12 presentes? Sí, mi hijo, mi hijo quería que participara. Y él vino y me anotó. En mi caso en particular, el agua tibia o fría, si se moja todo a la yerba y la ubicación de la bombilla y la forma con que está ubicada la bombilla en el mate. Esos son rasgos fundamentales y que te permiten determinar si un mate está bien cebado o si tiene algún problema. Fue lo que yo tomé para definir. Y que las mujeres son excelentes cebadoras de mate. Eso no quita que algún hombre no pueda ser buen cebador, pero la mujer es delicada, es caprichosa y es muy observadora. Y el cebar el mate tiene un mensaje. Un mate cebado y lavado significa desprecio. Un mate cebado con cariño, con amor, respetando las normas y las técnicas es un mate cariñoso, es un mate donde uno le invita a compartir al que está junto con uno para que se quede y para que comparta algo. Gracias por ver el video.